¿Qué pasa ahora? Pues que yo no hubiese superado el cáncer sin ti. Tres horas dura esto, ¿no? ¿Te has traído el cargador? Porque ando un poco el rego de batería. ¿Te haces un uniforme? Hoy te toca quimio. Me voy a ir. Me voy a hacer la quimio. No merece la pena. Ya he visto las posibilidades que hay. Ander, ya hemos hablado de esto. Además, ahora muchos chicos vamos enseñando cancha por una vez. Es un avión. Es una churra. Lo que hiciste fue increíble. No se me va a olvidar en la vida, pero... Has ido a pensar en perderte. Creía que... Yo solo te quiero a ti. Gracias. Gracias, mi corazón. Y lo siento. Vale. No se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a olvidar en la vida, pero no se me va a